Un sábado, no sé, un sábado y domingo la última, son dos directos un día Y después nada más hoy subo un directito que es el último y después todos van a ser videos Bueno, voy a empezar con el video Bueno, nada, es re nager, ya empiezo Y voy a jugar unos operación ok, ok, no sé cómo se dice Pero bueno, a ver que no salen las partidas Y esta es la skin de PS Plus que regalan para play Estoy re duro Pero bueno, iniciamos esto y después jugamos unas arenas Vamos a jugar como varias partidas Vamos a hacer el directo un poco largo Porque no sé, no hay nada, solo se movió, no se movió ni la grúa No hay un coso que en la... Que metieron un coso Lo metieron allá en un tiburón de una celda que se capó alguien No sabemos quién se capó, que dicen que hay un círculo Pero no sé si es verdad Después voy a ver Y después metieron una casa grande Parque Placentero No, Parque Placentero no, por ahí Cerca de Parque Placentero Por ahí Y nada Vamos A empezar la primera partida Uy, la puta que lo parió Buenas Muy buenas, muy buenas Soy Nico Putrina Hola ¿Hay alguien que habla? Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda, Perry? Saluda al directo Saluda al directo, Perry ¿Qué onda? Bueno, loco Ahí estamos en el directo Y dos Ya no sé qué poner Sí, flaco No sé qué poner, loco Un nombre del directo es el mejor No sé qué poner Bueno, chicos Vamos a intentar ganar una partida Con este pibe ¿Cómo te llamas, pibe? No te voy a decir Ahora está bueno Te voy a llamar Kebel Kebel Te voy a llamar Kebel ¿Te parece Bel? ¿Kebel o Bel? ¿Qué preferís? ¿Kel o Bel? Kel Bueno, Kel Vamos a intentar ganar Y voy a ver que nos sale en esta partida con la Bueno, vamos a intentar que nos salga bien esta partida Para así podemos llegar a la copa Y nos pueden tocar algo que nos puede tocar Y vamos a ganar No sé vuestra elección Prefiero la escopeta porque dice Furtivo, te mueve más rápido al agacharse Prefiero eso más que es una escopeta que a mí me gusta Que la es pesada Bueno, flaco, hablame bien Sos un capó También voy a grabar directo por Voy a grabar directo Su video por celular Hoy en mi último directo voy a grabar video Uy, loco, este lag Ya empezamos con el lag, viste Y así quiero empezar a jugar Toma, 17 Bien, bien Cuidado que son dos Flaco, ¿cómo que son dos? El pibe ahí está peleando contra todo Mientras yo soy el niño rata que se queda ahí arriba de ti Toma Cuidado uno Ah No, no tengo No No tenía bala de nada Cuidado Cuidado, cuidado Bien, bien Te va, cuidado, quita cae el otro Ay, te cae la nariz Muy chulo Está dentro, está dentro Que hayan en el otro Voy con vos No No, saca Atrás No No lo pude matar porque me estaba recalentando el arma Muerto Muy buena, estoy jugando como un fuego de un recalentamiento Cuidado que viene el otro Cuidado que viene el otro Que viene el otro Que viene el otro Que me lo mato Me lo maté Cuidado el otro que te va a ponerse acá Acá dentro, saca dentro Cuidado, cuidado Ay, manqueándola Cómo manquear fuertemente ¿Está ahí? Ahora sí Acá hay uno Voy El otro está abajo El otro está abajo Muerto Toma, muerto Cuidado por el equipo ¿Me cubrís? Ya lo maté, ya lo maté Ay, yo también lo quiero Cuidado, cuidado Cuidado Se cuido, se cuido Está tocado uno No, estoy a 20 de vida Estoy a 20 de vida Cubrita, cubrita No Ay, casi muerto uno Ahí lo voy Voy, voy Voy a agarrar el pego Voy a agarrar el pego Muerto uno Se los mato, se los mato Se los mato Agarrale Buena Toma, muerto Buena, buena Un, me viene el otro Cubrime, cubrime No puedo El pibe Ah, te cagiste Y está Ay, no tengo mato No tengo mato Ay, no llegué a darles el escopetazo Daría bueno que le hubiese dado el escopetazo, chicos Los dos han tocado Los dos han tocado Los dos han tocado Perfecto No, me metí el escopetazo Falta poco, falta poco Y la vamos ganando Le voy, le voy, le voy Bien Cuadra Toma, muerto No sé, hasta más tarde no El directo lo voy a terminar entre una hora y por ahí Para que no se hace largo Como decís vos No, no, era mentira Ay, como manco Manqueando fuerte Toma, no, no Toma, no, no Toma, muerto Buena Yo, siete, tres No, no, que no me ponga spam Que no me ponga spam No me ponga spam Dale, loco Y el spam Y el spam Estoy durmiendo con mi tío No estoy contando porque no hay spam Uy, la puta música Mamá, muerto Justo no mataste Buena, loco Uy, el spam ese ¿Qué estás poniendo la música? ¿Tu hermana, luego? ¿Tu hermana? ¿Tu hermana? Sí, estás poniendo mi broma ¿Tu mamá? ¿Cuántos años tenés, niño? ¿Qué? ¿Cuántos años tenés, qué? Diez La madre pone en esa música, luego Bueno, chicos No, es que mi hermano le pidió O mi hermano, no me acuerdo Vamos a... Vamos a cuarto de finales Uy, a ver que no se prepara Esto es para ratas, esto es para ratas Yo no lo quiero porque es para ratas ¿Qué cosa? Eligí combatiente goteo Aparece con escudo de aplicación El propusor El Shepak Ah, el Shepak ¿Qué es eso? Uy, la base Uy, la base Cubrite Casi que lo mato Le pegué, le pegué Uy, yo también le pegué Bueno, loco Tenemos la primera kill No Me pega ¿Qué? ¿Qué? No, eso fue lo más falso Estaba abajo Y me pegó de arriba Y me mató No mueras, loco No mueras, chamo No, tenía escudo Tiene escudo Y tiene muy buenos Cuidado No te mueres, no Está arriba, está arriba No, no, tenía escudo No, tenía escudo No, tenía escudo No, tenía escudo ¿Te mató? Lo maté Bien, bien, bien Estamos carriendo fuerte Me vino por atrás El rata Muerto El otro está El otro está con poca vida El otro está con poca vida Bien, amigo Uy, está tocadísimo Le quité cuarenta Y uno No, no, mi otro No 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 me recargaba Bien, bien No importa Vamos ganando Vamos ganando Vamos carriendo fuerte Ahí lo duro Bien Bien Bien, amigo Bien Muy bien el rata ¿Vos decís que la ganamos? Y arriba Y arriba Y arriba No sé Si no cantás Sí Era recorta el pie Tomá Bien Esta música me pone activa No, me he quedado con un fusil Casi este pibe acá Nada que ver Nada que ver Lo vi Lo doy juntito Cuidado Que no hacen No matan Tomá, mordo Ah, ¿qué? Ah, como ven la guía Le pego un escopetazo Y le saca vida Le pego con un fusil Y le saca escudo Buena ¿Qué vamos a 244? La cabeza Ese está de AFK ¿Qué? ¿Cuál? No, no está AFK Cuidado al otro Vamos a 244 Bien Eh, eh Hace una fortaleza Vamos ganando Cuidado amigo No, no está retocado Ganamos 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 Bien Es grande Loco Me dio una eliminación Y llegamos a 17 Semifinales Oh, un mismo skin Un mismo skin Yo quedo en este puesto Y me morí Porque mi compas había ido Bueno, yo también Me tengo que ir No rebotaba el pibe Vamos chicos, se puede Haced vuestra elección Velocidad en recargar Eso si me necesite Velocidad en recargar ¿Vos tenés Buenas armas? Si Todo celeste ¿Sos nivel alto de acá? Uy, ese pack no es para siempre No ¿Tenés lo sabía? No ¿Cómo? Menú 24 Tiene escudo Tiene escudo Cuidado eso Justito te puse la escalera Solo voy al otro Yo voy aquí abajo Bien Viene al otro Viene al otro No manda el shipack ¿Cómo es eso? No manda el shipack No es más shipack Si, me queda un poquito El yo más No manda el shipack A mí, muero por caída Porque no manda el shipack Vos no retires ¿Listo? Y te mueres No Más flada Romero ¿Qué shipack? ¿Tienes poca vía? ¡Bue! Amigo ¡Qué picante esa arma, loco! ¿De dónde salió esa arma? Ya está listo ¿Qué es lo que va a matar al oro? Shipack no me anda ¿Qué juego trucho, loco? Amigo No puede ser Le pegué todo en la cabeza Sí, después Después De que me matan Veinte mil veces Me anda el shipack Excelente idea Juego Excelente idea Excelente idea Para la próxima No la ponga Toma Por fin Cuidado al otro Cuidado al otro No te vas No te vas Solo No, al otro Flaco ¡LineBot! Uy Gritando como a las nueve de la mañana Lo Uf Flaco LineBot ¿Dónde sale? Está retocado Está retocado Sí Dale Ahora me pega ese tiro Me mata Sí, sí, sí Que lo contan Loco Esa El bot Dale, está Voy Todo Morito Toma Está acá abajo No, amigo Es un rebueno asco Aperta ese Venga la misma que vos Se lo doy Se lo doy Toma Bien, amigo Está reando fuerte Cuidado al otro Lo tengo por arriba Cuidado que no te maten ¡Au! No Le pego un tiro Le pego un tiro Flaco ¿Cómo sabe que voy por ahí? Ya es un asco este juego Logo Cada vez peor Eso es lo que me gusta Mirá El aje El aje El aje Y estoy en la mejor región Toma Güey Estaban los robos ahí Toma Bien, amigo Bien Así es la cargada Toma que te viene el otro No Bien 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 Agua Acá había un XP ¿Pero cómo me mató? Voy, voy, voy Voy, voy Vení Cubríte acá No, es un asco Este juego Dos veces lo tenemos que matar Ya con esto Tres veces lo tenemos que matar No Cinco Cinco No, perdimos Perdimos La jugamos Manco Loco Yo no entiendo Linebot Linebot Te pegan todas Te pegan todas Es como Es como si Si lo tuviese En puerto Me pegan toda En la cabeza No puede ser eso Toma, el moto Ah, perdimos Bien, bien Sí, lo perdimos Y justo pongo el chamami Ah, lo jugamos bien mal Qué tristeza, loco, chicos Una tristeza para mí Porque yo puedo jugar con teclado y ratón Pero Ni en eso hay tanto Linebot Lo que dijo, ¿sabes qué? Lo que dijo Cosón Eh ¿Cómo te puedo decir? Un youtuber español Que dijo Que los de Play tienen bastante ámbote Eso ya es lo que rompe al juego Es como si fuera una espada Ya, eso no es normal Sí El otro re metido metiéndose El Audi Bueno Chao Acepta la misa Un saludo a tu directo Y pa Nada que no puedo jugar Como Chao Chao Mándale un saludo a los directos Y chao No Chicos, me encantó Me encantó esa parte ¿Cuántos suscriptores eres? No sé Bueno Le mandale un saludo Y después Decime tu canal ¿Y cómo? Si no me va a aceptar la Zoli Te lo decime en tu canal de YouTube Haz veros Haz veros Yo me... Todo con mayúscula Yo me suscribo A mayúscula A mayúscula Z mayúscula No, chicos Me encantó esa parte Porque el pibe No Colta que no Como no podía Aceptarme la Zoli Pero si hacía eso Aceptaba la Zoli Y es como Bueno, amigo Te entiendo Pero Tranca, loco Tranca Vamos a jugar una Arinovsky No, no, no Juegamos otra más De aparecido en Oco Y a ver lo que sale Pero rena Así el pibe Rena Así el loco Uy Vamos a hacer cosas ¿Escuchaste? Era como No Era rena Así el loco No me gusta el conjunto Lo que me gusta es la skin Esto no Esto A una skin Con más grande Y el tan Para mi hermano Me queda desayunar Y hacer la tarea De Lo más difícil Que sea Música Que era más difícil Con sociales Si no me equivoco La polémica Me ayudaba Karol Jim Criminada Hola Vamos a ver si contesto Chicos Hola Uy Ya siento esta partida Perdida por este pibe Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Nada Loco Vamos a ver Vamos Como 20 minutos Jugando bien Cada mil Vamos a ver Lo que duraría Una partida de arena Vamos a mojar una más Y a ver que me sale En arena Bueno chicos Eso Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar No han tirado Bueno estamos jugando Con un pibe De andaza redonde Capaz que de otra consola Porque no en otro país Porque eso marca Cuando es de otra consola Creo que es eso O si no No sé Porque marca Haced vuestra elección Haced vuestra elección Triángulo Paso Prefiero el arma Me gusta mucho más el arma Vamos a caer En la casa más alta Creo que es esa Creo que sí Un arma de lejos tiene Ya vimos que el compa No sabe ni construir Ya podemos verificar Que es un capo Ah si sabe Me confundí yo No no sabe Lo que hace con su vida Es que no sabe Ni lo que hace con su vida Obviamente Es la primera vez que juega Ah y yo también Es la primera vez que juego Porque me queda uno de vida El pibe no sabe Ni como moverse Sus bastones Quiero ver su nombre De rancio Felipe Tron Bueno Felipe Tron Te mando un saludos Unos saludos Unos besos Y bueno Que te vaya bien En tu casa Porque la mía Porque la mía va No me quiero ir Porque quiero el equipe Quiero el equipe Que loco Te da el equipe Yo te doy Loco viste ese aimbot Ni una bala falló Ni una Eso es lo que pasa Por eso Es como que El forno No tiene sentido Que haya aimbot Yo también lo uso Si pero Loco pero tampoco Es tan excesivo Tan excesivo Tampoco tanto No se si quiero el equipe Loco porque estoy muriendo Cada rato Es la decepción Loco Loco viste Es una decepción Este juego O mejor solo privada Porque no quiero enojarme Porque siempre me enojo En lo directo Parezco un niño rata No soy niño rata Pero bueno Que le vamos a hacer Eso no se cambia Bueno Si verá que ponerme lo más Me va a reír Ahí está Esta está cayendo La pinta Esa es mi A uno De subirlo A uno Y eso Estoy a 180 Tendría que dar 60 Si me quedo A 120 Me puedo matar A dos pibes Para dar 20 puntos Creo Ahí vamos a ver La pinta El honor mundial Es el honor mundial Con razón este le metieron un pinchazo en el culo Por todo lo que come el chocolate División 1 División 1 División 1 Si, si, vos mandale que no más Que estoy en División 1 Mandale, mandale No me descuenten ni puntos, eh Porque eso Creo que me descontaron ya a punto, creo Creo No, 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 no ¿Me descuentan puntos? La decepción, amigo Vamos a caer en el huerto A mí me gusta que es Aquí Espera, como Como si Voy a caer en el boke Porque en el boke Porque en el boke Porque en el boke Bueno, me voy a meterme la pila y hacer esto Eh, registra el cofre de grado de comunicación Y no sé qué más decir Que los minis no me lo dan porque No, mal, posto Me había olvidado que cada vez que matás a una persona se te subes 50 Creo que es 50, sí, sí No me quito 20 Porque es imposible Al menos que haya hecho TP Apareció de arrúcula, amigo Gratuito Un flaco gratuito Me gusta más la corredera que la escopeta táctica Bueno, creo que esta es la corredera, ¿no? Sí Otra táctica Porque es de arrúcula, pero De arrúcula y no Ya con esto ¡Pum! Lo hagamos por más Después recoge los materiales Que es lo que suelo hacer primero antes de lutear Pero Bueno, parecía un entretenido Entretenido, sí, sí Voy tranquilo Ya es un osito ¿Qué es un osito acá y no trabajando en su agencia? Que hubo una tremenda guerra y lo están consolando al otro Ay, chamo, se me pone arriba Uy, eso lo da, sonó un poco turbio Y no se me pone abajo Lo que entienden Que son como yo entenderán Y lo que no Pues Pringao Porque no entienden Me toca una ricolina escopeta Que me viene de perlas Porque una escopeta que me gusta a mí Porque es como una corredera Porque es corredera morada Por eso ¿Y por qué no hay por qué? Debitín Vamos a romper esto y dale A meterle Son partidas comunes, casuales Y un poco punto que llevo Porque muy pocas veces juego Arena Porque como estoy aburrido Me apetecío Fuera arena Y grabar directo Porque casi nunca me ha dado mal con la arena Y me quedo más looteando Que ir a batalla Porque sin loot No hay batalla Igual Si me más pegan un fecho Tampoco hay batalla Pero bueno Es lo que se cuenta Hay que pegar un cofre Esto me va a sonar Efectivamente Siempre hay un cofre Nunca va a desaparecer Este cofre Está abriendo esta puerta ¡Uy! Es de lo bueno Tocame una scar ¡Uy! De rúcula Todo bien Me está saliendo Me funcionó Era recorta la misión Era para la próxima Que vamos a jugar Vamos a jugar toda arena Y termino Porque creo que va a ser largo Jugar mucho Y voy a caer Capac en otro lugar Para seguirlo Y lo hago más corto Capac porque me van a matar Obviamente Y no voy a ganar puntos Entonces Prefiero ganar más puntos acá Y después jugar En una partida de arena A lo yolo A lo cualquiera Y bueno Ahí va Me falta la cámara Para mostrar la cara Loco Y ya parezco Un youtuber con cámara Pero sin micrófono Es como Ready my friends Yo me entiendo Eso es lo que cuenta Eso es lo que consta No Tiré los micrófonos Por ahí Ya no va Acá siempre suele haber Un cofre Ahí arriba No sé si era mejor Llevarme escudo Porque no sé cuánto escudo Ya me voy encontrando Y vos te quieres Uy Darro Uy amigo Paseó Uy A mí me gusta mucho Esta arma No 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 Por hoy la dejo Y ahora como Entre sí Y no Y sí Y no Y sí Y no Vale loco Tenemos que buscar pelea Loco Pelea Porque 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 siempre caigo ahí Nadie cae ahí Casi Vieron como ese pibe cayó Bueno Así alguna vez Soy yo cuando caigo ahí Me remata Pero no en partida En arena En otro Partida común Partida que No se hace nada Bueno más en eso No campeo Porque hay personas Que piensan que esto es campear Y no es más campear Es como Jugar así Looteando Para después tener buen loot Y poder matar Porque hay personas Que van así nomás Con pistolita Con lo que se les venga a la mano Y van a matarlo Sin material Sin casi nada No yo sí Desde lo que lootean Al toque Y después hacen una pelea Más trucha Que Don Pepe Por tu casa Pero Es lo que hay loco Cada uno son Como son Obviamente que acá Va a haber pelea Porque obviamente Si no lootearon Va a haber pelea O ya hubo una pelea Y va a haber construcciones O si no hubo Va a haber camperos Como siempre Porque siempre me matan a mi Porque hay fucking camperos Y es como esperar Lo mejor de todo Que ahora Puedo poner El coso Y le muestro Con que puedo construir yo Si estuviese jugando En teclado Pero no tengo el mouse Ahora Desconecto Y ahora Conecto Otra vez B Con F Me cambiaría de arma Con Q Abriría para construir Y así Pero como Lo tengo que modificar Para jugar bien Prefiero jugar Con lo que están viendo ahora Que es el Mando Porque lo prefiero Escolta Así Así no hago tanto quilombo Y después no puedo mover la cámara Porque me falta el ratón Lo tengo que comprar 60 subida Ve Y como looteando Parece que sí Rata Porque espero los 60 Pero No hay que espere Es que looteo Aunque no se acofre Pero bueno Que también yo ¿Viste? Soy Indy Morgan ¿Qué hice la chamo? ¿Qué hice chamo ahora? ¿Viste? ¿Qué hice loco? ¿Qué hice? No sé si dejarlo con una O con dos partidas más Nah Con dos partidas más Interesante Es que se hace largo Loco Y eso es lo que no me gusta De este juego Que la partida Se hace bastante larga Una Vos pensás ¡Oh! ¡Qué divertido loco! ¡Vas a matar! ¡Vas a matar! Y después vas Mil de equipe Y vas jugando Como 20 minutos Es como Racismo Loco Racismo Bueno no racismo Pero bueno Esa kill Me vino Esa kill En principio Me vino Rocularina Porque si moría Al inicio De otra partida Me daría Como si fuera La misma Que ahora Me quedaría Con el mismo punto Que había perdido Porque sería Lo Pagué Lo que tendría Y es como Que estuviese Renaciendo de raíz Eso Vamos a explicar ¿Dónde he flipado Poniste? Ay Ya hay otakus No No Tampoco me interesa Ir a la agencia Es un lugar Mucho de otakus Pero Yo iría por acá No ¿Dónde terminan Zona? Yo iría acá Bueno Cambiamos de planes Vamos para otro lugar Que yo lo juego Como campero Parece Pero no Yo visito Todo el mapa Sin que me maten Yo le tengo miedo A construcciones Que parecen otakus Pero literalmente Es una persona Solo haciendo Y así Teaser Y acá No sé Esto brilla en la noche Y yo ni pedo Porque nunca juego de noche Nunca me aparece Fortnite de noche Bueno Eso creo Bueno Es una vez Que en directo Que me apareció yo Y empanado Porque Nunca veo Si es de dios De noche O creo que ni se puede No Ni idea Mandándole cualquiera Pero bueno Esto brilla Es lo único que sé Y bueno Acá hay otro Como una casita más Esto no se mueve Que hay como una grúa El tiburón lo cambiaron Que hay alguien Que se escapó Y el yate Es el yate De los jóvenes titanes De los jóvenes titanes De Apple Vena dorsal No mentira No lo voy a decir ¿Vieron lo que tengo Que concluir Cuando hay personas ¿Vieron el racismo Que hay? ¿Vieron lo que tengo Dejen lo que se cubre ¿Vieron lo que tengo Así mi vida De dar a más Tirgo Ya Dama Turbo A tu Dama El lag Viste El lag Es lo que Diferencia A un pro Contra un u Mirá Viste El que no tenía Quien hizo Tremenda batalla No lo veo No lo veo loco ¿Qué hace? Ve Eso es lo que Hacía del juez Y no me trajo Loco No entiendo No entiendo Loco 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 No entiendo Vea si se pierden Veinte puntos Que me pudo venir De rúcula Maqui Yo no sabía Ni dónde estaba Loco Eso es lo que pasa Cuando Tener la sencilla Alta Y eso es lo que Me da rabia Me mato a uno Bien Viene el pibe Me entra Bueno Construyo Me construyo Bien Perfecto No Lo construyo bien Justo salto Justo me golpeo Con alguien Bueno Me voy para abajo Uno traspasa El otro estaba del otro lado Traspasa Me mata Veinte puntos menos Bueno Diez puntos menos Y veinte Porque Si hubiese sido mi kill Hubiese sido mejor Y bueno Es La decepción Vamos a hacer la última partida Porque Porque sí Porque me voy a largar llorar Uy Uy Mi mamá ya está bostezando Y cuando bosteza Significa Uy Tendré que ir a bañar A ver Vamos a jugar A ver qué se cuenta por acá Vamos a hablar un rato Vamos a ver Nada Son las diez Acá también voy a dormir A las once Capaz con dos partidas más Hola 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 El ojo es lo que mata al director El ojo es lo que mata al director Tiene mucho orden Tiene mucho orden Tiene mucho orden Tiene mucho orden Tengo a los ECHO Tengo a los ECHO 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 Volumen al juego Eh ¿Qué? Perdón Si le puede bajar volumen al juego Si le puede bajar volumen al juego Ah Si Es que son los cascos Pobrecita 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 ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? No, yo paré con él No, paré con él Returbio preguntando Returbio preguntando ¿Va a que ver? Va a que ver Bueno chicos vamos a jugar otra Bueno chicos vamos a jugar otra Y no sé otra partida Y no sé otra partida Y otra partida Y ahí dejó el directo Y ahí dejó el directo Y no tenés otro casco Y no tenés otro casco Por pregunta mía No, el otro se me rompió No, el otro se me rompió Me rompió el dedo Oh loco Yo voy a bajar el volumen Ay obvio El directo se va a escuchar mal Porque ahí está Ahí capaz que se escucha mejor Ahí capaz que se escucha mejor Vale ya te oigo Bien Bien Si se escucha mejor así Si se escucha mejor así ¿Cómo se llama tu canal? Dale y él agarra la copeta Dale y él agarra la copeta Dale Es el puto colmo Es el puto colmo Perdón mamá Perdón mamá Pero es el colmo loco Pero es el colmo loco Que por el ajo agarre la copeta Que por el ajo agarre la copeta El primero Obvio Obvio Sofía 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 Hola Hola No loco No loco Ay no 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 Ahora mal Ahora mal ¿Qué puede ir Fran? Fran ¿Te puedo decir que tené un micrófono aquí? Si no Ay no hagas el otro Si no Sofíos Sofíos En momentos que tengo que faltar Querer No puedo No puedo Quiero que me pareces Sofíos Sofíos Te veo muy bajo Ahora Dime Soy mujer ahora Soy mujer ahora Dale loco Justo se ve Ahí está Dos, uno río ¿Es mujer o varón? ¿Es mujer o varón? Suelta Suelta ¿Para qué pasa? ¿Qué pasa? Si son mujer o varón Si son mujer o varón ¿Mujer? Es que no sé si Es que no sé si Ahora vengo Ahora vengo No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no Más guiado. Más guiado. Más guiado. Es su piel. Como re fácil. Como re fácil. Ahora vengo. Me cambio de audio. Me cambio de audio. Un chico loco. Es chica. Pero no sé si me vacila. Porque tiene más de buen libro. Me veo que chica. Pero bueno. Ahí vamos. Porque el eco es lo que me mata. Lo que me mata. Pero bueno. Vamos ahí. Vamos allá. A perro. Lleguemos a. Cero likes. Cero. Y os presento. A alguien. Ahí no vemos. ¡Ey hola chicos! Ah tengo que ver. Vete. Así que matan. Así que matan. ¡Adiós te matan! 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 El Sniper para mi compa No se coge el Sniper, compa Compa, el Sniper El otro lo confiere nada El otro lo confiere nada Si, si, el la madre no se que Si, lo matan, déjame su Sniper, porfa Si, lo matan, déjame su Sniper, porfa Si, lo matan, déjame su Sniper, porfa Te revivo y voy a revivir algo No lo creo, no lo creo Si se muere, puta mía Si se muere, puta mía No revives el compa, espera que lo rematen y coja su tarjeta, que si no se queda con un Sniper Bueno, pero tampoco se hace así No, pero si no es por eso Es que el Sniper va a ser pa' mi No lo creo No lo creo No lo creo ¡Vivilo! 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 No seas mala No seas mala Que lo voy a revivir con la tarjeta No seas mala, tío No seas mala, tío Esto es mala, tío Esto es mala, tío Pero tienes que hacer eso me lo cojo y que tiene que ver si como lo queres ay que chica ay que chica ay que chica ay vamos a entrar ahora en que región lo tenes en Europa en que región lo tenes no creo que no haya nada esto es la cosa de antiguamente yo intenté hacer esto para ver si era lo que pasó y si era como era que viejo recuerdo es parque placentano como era antes es un pollo peligro es un pollo peligro un pollo peligro ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Ya no! No me digas que te maté un bobo ¡No me digas que te maté un bobo! ¡No me digas que te maté un bobo! no se recalentó porque me reí, me expulso me lo merecí loco pero tampoco tanto me lo merecí chavo, no me siento malo me siento malo, me siento malo me siento mal, me siento mal me siento malo me siento malo me siento malo me siento malo arranca que la otra mina se fue a Narnia a Narnia no, lo siguiente a Japón se fue ahora voy a subirme un volumen loco a tres rayitas tiene que estar esto y el volumen al máximo pum 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 cuando sos pobre no tenés más bailes y solo tenés esos y los otros son puros chatarra bajá, 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 bajá o morimos, baja o morimos no se si es, no hay, creo que no hay ninguna misión de ah, que ellos tienen aimbot no es que tienen aimbot, tienen lo siguiente laje extremo no es que tienen ah, y próximamente voy a subir si de última mañana no subo directo, subo capaz que pasado que sería el último directo que voy a grabar para siempre porque voy a hacer el directo no sé si mañana se me instala o pasado el directo de Warfare es el juego nuevo que implementaron hace un montón de tiempo y yo no lo jugué, lo tengo que probar y nada, eso justo me llamaron a Narnia bueno chicos espero que este directito fue cortito fue aclare al principio algunas cosas y nada capaz que este es el último directo bueno nos vemos con un saludito bye bye uy, bye bye y seguía el directo del video no entendía nada me tuve que haber despedido con un mejor baile me voy a despedir con Eto haciendo ese baile y y y y